Silueta de un oso negro Sonido de un oso negro Sonido de un oso negro Sonido de un oso negro Ven, dime si también tú lo ves Al revés Lo sé bien Y es que cuando salí no pude ver Más que otros Quiero saber Que se esconde detrás de las nubes Quiero saber si un día me encontraré Quiero saber si un día he dejado Tan abajo Que nunca nadie me podrá encontrar Tan abajo Que jamás podré escapar Es que cuando salí no pude encontrar más Más que una sombra Y una extraña silueta Más que una sombra Y una extraña silueta Y una extraña silueta Y una extraña silueta Y una extraña silueta Más que otraña silueta Y una extraña silueta Más que otraña silueta Más que otraña silueta ¡Gracias! 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 En el teclado está Armando En el bajo, Hildian En la voz, yo, Fando Y el rapero El MC Rojo Nos va a acompañar en esta canción que se llama Pulkemanía Quiero perder el corazón Mi mayor adicción Son los pulques desmadrando la habitación Así que cierra tus ojos y corta la respiración Necesito humo para poder seguir con esta canción Romperemos la rutina sobre un escorpio ¡Hey! Saben que no miento cuando pico ¡Fuck up! Sírbanme otro trago porque en esa empresa reventará el show Así que ya saben Sigue en la casa tirando la hazaña Como de la araña Subió tanto el efecto que ensayó mi carganta Y la paz se suela La suela me cuela Tengo preparado a la puerta Trabando la potencia Dentro de cada sistema voy ¡Gracias! El rojo atardecer y el demótico Haciendo la unión más fresca Tomo el control de mi vida En cada secuela retumbando el sonido Que llega hasta la puerta Y ¡Gracias! ¡Gracias! Sigo con el ritmo sin poder quebrar Prendece para mi rola no pa' poder volar Y sigo siendo el mismo tipo de hace años Solo mejoré la calidad de mi vestuario Cribiendo rimas y guardándolas en el arduario Todas espantables escribiendo en mi cuarto Echa la mala suerte al tajo Todo lo que puedo adentrar sin poder quebrar Aprendí a hablarte, a tecarte, a callar, a descarte A túnel, a imponerte a cantar B-No! Muy bien...¿Y como dices? P�ajos raperos de verdad que no se les pueda niecadar A pesar de plata en la caja demek Todos los 175 y 300 entreganos Por que habla Fuck off you man! Yo quiero saber si alguna vez perdí todo lo que yo tenía Y sin poder escuchar lo que tu me estabas diciendo Cuando creías que, cuando creías que estaba cantando Y sin poder escuchar lo que tu me estabas diciendo Y aquí es donde yo digo que estuve en puto nivel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!